Fui muy nerd, soy más popular aquí Pero no me importa la chicha, no me importa el culo Quiero ser humilde, pero es que... Sopa de qué? Sopa de vida Salud Hola muy bien, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, tengo unos invitados muy especiales Hoy tengo a unos amigos que vinieron de Chile y de El Salvador Ya vieron a esta chica hermosa en otros videos Hola otra vez Empezamos a tomar unas chelas, chupan unas chelas Chupan unas chelas Y trajimos también, empezamos a tomar Bombay Vamos a empezar muy rápido con el video Hola, me llamo Youngbin, tengo 29 años Y viví en Chile por como 8 años y en Brasil como 3 Entonces mucho gusto para conocerte Hola a todos, yo soy Hish Estuve en el video de Jumuni Antes para los que no me conocen, yo soy de El Salvador A ver, nos divertimos un poquito más en este video Ahí les veo pronto Por si no han visto el video con las chicas de El Salvador Coreanas de El Salvador Donde sale mi amiga Hish Vayan a ver ese video primero Porque hoy vamos a estar hablando más sobre el YP Aquí traigo unas preguntas Si queremos saber un poquito más de tu vida ¿Estás emocionado? Estoy nervioso Estoy nervioso No, hay que tomar otro shot Salud Salud Ya había varias gente en este canal donde querían ver a un coreano chileno Y fue súper, súper difícil encontrar a un coreano chileno Y ahorita me contó que es porque no hay muchos coreanos en Chile Sí, hay total de como 4.000, 5.000 de Chile ¿Y aquí en Corea conoces a gente que son de Chile? No, solo tengo amigos como son medio 10 al máximo Entonces no hay tantos chilenos ahí Sí, por eso se me hizo muy difícil Pero tenemos este amigo muy especial aquí Entonces me nací aquí en Corea Fui a Chile cuando tenía 5 años Entonces viví ahí por como 8 Y viví en Brasil por como 3 años Entonces total de 11 años ¿Sabes hablar portugués también? No, nada Me gradué en 2019 y volví a Corea cuando tenía 20 para ir a la 1 al colegio Entonces he vivido por los últimos 9 años en Corea En Corea Entonces tu infancia fue en Brasil y en Chile Sí Yo ya llevo 8 años viviendo en Corea, ¿lo puedes creer? Tú? Yo llevo como 7 años Casi 10 años viviendo aquí en Corea Y aún no me siento coreana Igual ¿Tú? Muy coreano ¿Sí? Sí, me pasamos demasiado tiempo Sí Entre los 3 hablamos los 3 como mixto Ya entonces ha pasado demasiado tiempo que he hablado en español Entonces tenga paciencia conmigo Que llevo más de 4 años trabajando aquí Cuando trabajo es mejor que hablo en coreano Pero con mis amigos he hablado mucho más en inglés Porque tus amigos son más como internacionales, ¿no? Sí, me pasamos Mis únicos amigos latinoamericanos son ustedes Así que tengo que practicar más hablar de español Eso es lo que me pasó también a mí Cuando primero llegué a Corea Hablábamos español e inglés Y luego como estamos en la escuela, trabajando Aprendemos más a hablar coreano Y cuando no, estamos hablando en inglés Porque las otras personas alrededor de nosotros Hablan en inglés Estábamos hablando mientras que estábamos comiendo De hecho Que deberíamos de tener un grupo de coreanos De Latinoamérica un grupo entero Para empezar Eh, 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 eh Porque necesitamos este Latin flow Ya saben, aquí en Corea un poquito más Todos los latinos que conocemos aquí Bueno, los latinos coreanos que conocemos aquí Se están volviendo más gringos que nada ¿Están de acuerdo? O muy coreanos O muy coreanos O demasiado gringo O demasiado ¿Tú? O pero tú también Podrán tal vez, tal vez hacemos un video con todo los latinos que conocemos, un grupo de jajajaja, mexicanos, chisteros, argentinos, guatemaltecos, todos juntos a ver qué tal, comenten arriba abajo si quieren esa idea, pero bueno, seguimos con la entrevista. Quería estudiar en los Estados Unidos al principio, pero en Chile no hay muchos asiatios allá, entonces yo siempre quería aprender más de mi cultura, de Corea, y regresé, y obvio que soy hombre, tengo que ir al militar. Oye, ¿nos puedes contar un poquito más de tu experiencia en el servicio militar? Genial, es muy divertido. Creo que yo tenía una experiencia muy especial porque estuve aquí en Corea por un año, pero por el último año estuve en Sudán, en África. Yo fui uno de los peacekeepers, se dice, entonces yo mantiene el paz de África, y por eso creo que tuve una buena experiencia. ¿Pero te mandaron ahí? No, era voluntario, era voluntario. ¿Cuando viniste a Corea hablabas bien de coreano? No tanto, pero creo que al entrar al CUNY, yo tomé la decisión consciente para conocer mucha gente que vivía allí. Obvio hay mucha gente internacional, y no de otros países, pero quería amigos coreanos. Eso es lo diferente, yo no quería amigos coreanos. Igual. Aunque vivas en Chile por tanto tiempo, solo porque tienes la nacionalidad coreana tienes que ir al servicio militar. Sí, eso. Y por eso tuviste que regresar aquí, sin ninguna opción. Y cuando ingresé aquí, ya sabía que tenía que vivir aquí por más de 10 años, entonces por eso creo que... ¿Por qué? Igual quería como trabajar aquí. Después de, obvio que la... ¡Eso! Por cierto, fuimos en la misma universidad, él es Miss Humbae. Es un viejo. Viejo. Pero, pero lo mejor es que la HISH fue la mejor universidad de Corea. Es la más como elite allá, ¿verdad? Honestamente, Yonde es como lo mismo. Porque Yonde también es como... ¡Uff! Pero igual, son como que los mejores en Corea. Entonces, nosotros somos los mejores en Corea. Somos elite. No, que asco. Enrique. Volcalak, por favor, corta eso. ¿Tú también regresaste a Corea por trabajo? Sí, 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 sí. Mi duda es que regresé a Corea porque no tenía plata para... En Estados Unidos. Porque, pues... Es que mi padre también me dijeron que si fueras aceptado a Harvard o Princeton, Sí. Entonces, te mandaría para... Sí, yo fui aceptado como... Al menos de Ivy. Pero no a Ivy. No, no a Harvard. Entonces, sí. Pero sigues siendo muy, muy inteligente. No, no tengo. Ahorita cuando estamos comiendo la burguesa, lo mejor. Soy inteligente. Dime una cosa sobre ti. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy inteligente. Soy rico, así. Cachas de tu músculo. Lo más difícil. Adaptarte. Porque viviste en dos lugares que fueron latinos. Las mujeres. Las mujeres, obvio. Sí. ¿Te decepcionaste? Que me gusta ver mucha piel. ¿Verdad? Piel morena. Me lo dijo así. Me gusta mucha piel. ¿Te gustan las Tochi Tochi? Tochi Tochi. No, pero que cuando nos saludamos. O sea que en Chile cuando nos saludamos, siempre hagamos un besito a la mezcla. O sea que... Ah, extrañaste eso. Un abrazo, así. Pero en Corea es como... Hola. Así lo hagan. Y eso era muy difícil. ¿Por qué ustedes siendo coreanos latinos? Teniendo amigos coreanos latinos, ¿por qué no saludan así? Nos damos un abrazo ahí, pero no. No, un beso. Un beso no. Ya se cambió. Sí. Ya te... Localizamos. Te regreso en la boca. Fue con todo el pasado. ¿Has enseñado cómo hemos cambiado la verdad un poquito? Ha pasado demasiado tiempo. Entonces viví aquí por nueve años. Ya no te... Ya no saludas a la gente. Sí. Soy más gringo que Chirino ahora. Sí, nada más... Nada más le hacemos como... Hey, what's up? Sí, what's up. What's up, bro? No, pero igual les quiero dar besitos ahí. Pero no tengo amigos que hacer con eso. Espérame, ¿qué? No tengo amigos con quienes puedo saludar con eso. Sí, tachi-tachi. Ahí, güey. Pues vamos a tener un grupo de coreanos latinos para que puedas... Para hacer más tachi-tachi. Cuando se acabe la pandemia, todos vamos a ir a un bar latino aquí en Corea. A perrear. Sí. ¿No se nos juntó? ¿A perrear? Ah. Todos tienen que estar en el suelo, ¿vale? Sí. Ok. Yo creo que fui uno de los coreanos que... Un poquito más alto que los demás. Tengo más músculo. Entonces... Oh, a ver. Fue, fue. Entonces... Pero en Chile, en Chile yo fui el asiático. El nerd, ¿cachai? Entonces... Yo era el pequeño. Pero aquí me vieron como el... Hot deportista. O el hat deportista. Ok. Fue más popular aquí que en Chile. ¿En Chile? Sí. ¿Fuiste más popular ahí? Sí. No, aquí. ¿Aquí? Yo también. Perdón. Yo nunca fui popular. No estoy diciendo que somos popular. Nada más que nos dan más atención... Sí. Por ser diferentes en Corea. Porque en México o en Chile, yo nada más era una chinita. Mientras que aquí en Corea... O hablas español. O tienes las chichis grandes. ¿Chichis? ¿Yo también? ¿Pero que tus chichis son más grandes que los míos? Pero no me importa las chichis. No me importa el culo. La narga. Todos los hombres que han salido aquí en mi canal han dicho... Les pregunto. ¿Chichis, tetas o culo? Dicen culo. Siempre es culo. Siempre culo, sí. Es que yo también tengo un culo muy bueno. No sé. Soy inteligencia. Tengo músculo. ¿Quieren dar un hombre coreano? Olvídense de BTS. Aquí está el nuevo. YB. YBS. Teníamos amigos que no me acercaba. Pensaba que yo fuera diferente. Entonces... Siempre aquí en Corea lo diferente es negativo. Siento. Pero estos días, ¿tienden que están cambiándoles un poquito? Un poquitín, pero... Sí, mucho más, mucho más. Aún sí hay, pero creo que ha mejorado. Me gusta ir a la playa. Entonces, cuando voy a la playa... Ah, sí. La gente... Especialmente a las mujeres, ¿cachos? Que las mujeres... Siempre se... No se pongan bikinis. Las mujeres coreanas se ponen bikinis así, ¿no? No. O sea, sí. Pero siempre tienen como... Un rash guard. Se ponen como... Ay, no sé. Les voy a poner una imagen aquí. Sí, se ponen... Y nunca muestran mucha piel. También igual... Fue como algo bien... Shocking. Porque los coreanos odian ponerse más morenos. Pero es que, o sea... Se ponen eso porque no quieren... Pero hay un viaje en el cuerpo, ¿cachai? Es sobre el cuerpo o es el sol. Creo que son los dos. Una cosa es como los coreanos... Las coreanas se sienten más cómodas... Demostrando... ¿Piernas? Las piernas. Sí. Más que arriba. Que le escote. Que le escote. No, pero creo que las coreanas tienen... Las piernas muy bellísimas entonces... No. No. Están muy felices. Me gusta la pierna. Igual como en el invierno... Es como negativo 10. Y las mujeres... Falta con faldas... Y arriba como grande. La verdad no veo muchas mujeres con escote. Nunca, nunca, nunca. Que no la tienen. Entonces... ¿Por qué dicen que me estás atacando? Ok. Ok. Y tú tienes... ¿Tienes algo que decir? No. 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 La gente en Corea... Piensa que es más sexual... No sé. Demostrar brazo, hombro... Más piernas. Más piernas. En Chile siempre me andaban por las calles. Y había muchas señoritas ahí... Diciendo... ¡Ah, mira un chinito! Que... Sí. Que especial. Y yo pongo... Yo siempre me leo como... Ah, sí, yo soy un chinito. Me viene así. Hola, soy chinito. Me gustaba la atención. Tus amigos como... De México y Chile... Siempre decían como... Eh, hueles a... Cebollas. Hueles a... Ah, sí. Hueles a ajo. Ajo, ajá. Siempre me enseñan. Eso no. 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 Bueno, primero que nada me llamaban Sushi. No, porque... Para mí tenía un... Amigo pues... Un coreano que llegó de Corea como... Recién. Y todos mis amigos como... Le hacían broma a él. Que... Olé a ajo. Pero era de mala intención o... Pues sí. Olé a ajo. Como... Como... Hola, ajito. No. Fue como... Olé a ajo. Ah, ya. Aquí en Corea la verdad no sentimos mucha... Mucha discriminación. Porque somos coreanos últimamente. De hecho nos ven con cara de... Hablas español e inglés. Como nos ven más como... Cool. ¿En Corea? No tanto. No tanto. Porque hablas tres lenguajes. No te ven así. En español es... Están como... Ah, cool. Eso nomás. ¿En serio? A mí me hacen como... Pero tal vez es porque tengo un canal de YouTube. Sí. Güey. Güey. Qué. Qué. Quiero ser humilde. Pero es... Qué. O sea, justamente ya paremos de ver chichis. La comida. Guau. Aquí están piezas y la horchata. La empañada de vino o la sopa y pilla, los chorizos. Sopa de qué? Sopa y pilla. Piña. Sopa y pilla. 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 ¿Qué? Sopa y pilla. Es que los chilenos no entienden. No sé cómo. Hablábamos de espacios. Ajá. Sopa y pilla. Sopa y pilla. Sopa y pilla. Sopa y pilla. Es una empanada pero con azúcar. Sopa y pilla te puede poner pebre. ¿Perre? Pebre. ¿Qué es pebre? Es como con tomato y con ajo y un poquito de ají. Ahí, no. No conozca. ¿Cómo sabe pebre? Se comen todo de carne con pebre. O el pan con pebre. ¿Hay algún restaurante chileno aquí en Corea? No, no, no. No hay. No hay. ¿Hay un restaurante salvadoreño? Pues se dice que hay un restaurante que se llama El Torogos. Que es el pájaro nacional de El Salvador. Entonces sí hay. Pero creo que ya no está. Creo que sería una buena idea ir con ustedes como a un lugar chileno. Pero aquí no hay. Aquí no hay. Creo que no hay. Pero yo puedo hacer pupusa. ¿Hacemos otro video? ¿Curtidos? ¿Salsas? ¿Sí? Es muy... Estás invitado si quieres. Sí, pero pues puedo probar. Hacemos pupusas para el siguiente. ¿Has probado pupusas? No, no sé qué. La siguiente vez quiero pupusas. Hay que comer pupusas. ¿Tú nos haces pupusas, sí? Pues sí, sí, sí. Ok, dejenlo en los comentarios si quieres. Es como un hot tub. En Chile tenemos lo que se dice choritana. Un chorizo con un hot tub, pero... Oh, creo que sí lo conozco. Yo también. También con pebre. ¿Qué es eso? Pebre. ¡Mis amigos! El alcohol. Aquí también tenemos mucho alcohol. El pisco. ¿Qué? El pisco. Es que los chilenos hablan otro lenguaje. Pisco. ¿Cómo un tipo de vino? Porque se viene de grapes. Uvas. Uvas. Sí, uvas. A mí me encanta, me encanta el vino chileno. Es mi favorito. Extraño las fiestas. No. Pero... Porque en Corea no hay como todo ese apartamento. Entonces no puedes tener... Las fiestas en las casas. También extraño el perreo. Extraño mucho la vibra. La intensidad. La vibra en México que es tan chill. Porque en Corea todos están así. Yo fui una serie muy chiquito, muy cortito. Entonces... Fui muy nerd. ¿Estudiaste mucho? Sí, mucho. Entonces no tenía muchos amigos. No. Pero ahora sí tengo muchos amigos. Porque eres popular. Eres el hot. Deportista. Soy el hot. Ok. Pues para mí fue difícil porque... A mí me encantaban mis amigos salvadoreños. Me encantaba como juntarme con ellos. Ir a fiestas. Pero porque soy coreana, mis padres son coreanos. Son bien estrictos. Me decían, no, tienes que regresar antes de las 9, de las 10. Pero todos mis amigos... Igual a fiestas. Siempre iba a fiestas. Y nunca podía estar con ellos hasta el final. Igual a ellos. Y era como que... No, no quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y siempre como que me daban... Me regañaban y todo eso. Y entonces me tenía que escapar de la casa. ¡Ah! ¡Era una revente! ¡RVT! 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 ¡Sí, somos revente! La mujer. No. ¿Odeas a las mujeres o las amas? Las amas. ¿Qué amas de las mujeres coreanas? Él la cultura es muy conservadora. ¿Conservativa? Sí, conservativa. Entonces eso no me gusta tanto, pero igual me ha costumbrado eso. Y... ¿Pero qué te gusta tanto de las coreanas? Las similares de cultura. Entonces lo que amas de Corea son las mujeres coreanas. Sí. Él ama a las mujeres. Sí. Mujeres coreanas latinas. Lo coreano. Es mío. Lo que me gusta de Corea. Tengo más oportunidad de conocer a gente muy diversa. Puedes hacer mucho en Corea. Muchas oportunidades. Si quieres hacer algo y pues te dedicas y pones tu tiempo y tu esfuerzo, pues lo puedes hacer. Último shot. Vamos a acabar el video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Los veo en el próximo canal. En el próximo video. En el próximo video. Déjenme un like si les gustó este video. No olviden suscribirse. Suscribirse. A ver si lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.